En días pasados, dos policías adscritos a la estación de Sonzón recibieron una llamada al cuadrante un tanto inusual dentro de su trabajo. Una mujer estaba dando a luz en su vivienda. El patrullero William Fernández y el patrullero Gustavo Rego acudieron ante este llamado a la vivienda de la mujer, donde al llegar se vieron altamente sorprendidos ante la situación. Como ese día nos encontrábamos de servicio, estábamos realizando patrullaje por el sector urbano en el municipio de Sonzón. En un momento nos ingresó una llamada a la PEDA por parte de un ciudadano de nacionalidad venezolana, el cual nos manifiesta que su pareja sentimental se encontraba en trabajo de parto. De inmediato procedimos a buscar unos de los vehículos de la institución para inmovilizarnos hacia su casa. En el momento que ingresamos a su casa, observamos que su pareja sentimental ya estaba dando a luz. En ese momento empezamos a proceder con el procedimiento de parto con la señora. Para los dos policías, enfrentarse a una situación semejante fue a primera vista de temor, pero ante el reto de tener dos vidas en sus manos, ayudaron a Luciana a nacer. Cuando nosotros llegamos a la vivienda, la madre se encontraba dando a luz en su trabajo de parto, entonces se encontraba también bastante asustada y pidiendo auxilio y colaboración por parte del personal profesional. Al momento nos dio susto, pero nos calmamos y hicimos una llamada telefónica al hospital para recibir indicaciones o instrucciones de personal profesional y al momento, después de la calma, todo salió perfectamente gracias a Dios. En ese momento de que la señora madre tenga a su hijo en los brazos, de inmediato salimos hacia el hospital para que fuera atendida por un médico, el médico de turno, un especialista en ese momento. Aseguraron a Sonson TV Noticias los dos policías que un hecho como este, que además es el primero en su carrera como miembros de la fuerza pública, los dejará marcados positivamente para el resto de la vida.